¡Señores! Seguimos aquí en Jorrienexa y me da muchísimo gusto porque los tengo aquí, los tengo aquí enfrente y me da muchísimo gusto a Diego Tuñón, tecladista, y a mi querido Diego Casellano, panza, baterista de Babasónicos, que se levantaron muy temprano. ¿Cómo están? Muy bien, contentos, contentos de estar así medio de estreno de disco y poder venir acá, hacer el auditorio sold out, bueno, estuvimos por Guadalajara, Monterrey, Juárez, Aguascalientes, nada, bueno, y ahora nos vamos a, ¿a dónde nos vamos? A León, a León, a León, a Guanajuato y Orizaba. Oye, qué padre, se saben los estados mejor que nosotros, que vivimos aquí, oye, mi querido panza, 31 años ya de la banda, o sea, de Babasónicos. Casi, casi, sí, casi, casi, sí. Prácticamente más de 30 años. Sí. Ha sido un viaje, ¿no? ¿Cómo ha sido estar tanto tiempo con gente que quieres, tanto tiempo haciendo lo que te gusta? Es como estar siempre en una van, pero en una ruta distinta. Claro, claro. Y fue bastante llevadero y lo seguimos intentando, ¿no? Día a día. Claro. Intentando conmovernos a nosotros y conmover al mundo, a la audiencia. Por supuesto. Sí, 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 me imagino que no es algo tan... Sí, porque es ir haciendo lo que te gusta por tantos años con tus mismos compañeros. ¿Ha habido muchos cambios en la banda, Diego, o no? No, casi ninguno. O sea, solo, somos los miembros originales, solo tuvimos un deceso, la muerte de Gabo de cáncer y, bueno, lo reemplazamos con dos personas, para que vean lo importante que era. Claro. Y, bueno, pero esta... O sea, una de estas dos personas es Carca, que siempre fue un colaborador constante y luego, bueno, tuvimos la suerte de conocer a Tuta y es el único cambio que tuvimos, digamos, y bueno, y después, qué sé yo, luego de 31 años casi, o sea, tenemos los mismos nombres, pero no sé ni si somos las mismas personas. Lo que sí, seguimos teniendo los mismos intereses, porque, digo, toda gira nuestra se hace en una novedad, ¿no? O sea, no renegamos a nuestro pasado porque tocamos canciones de otras épocas, pero también siempre lo hacemos en el marco de la búsqueda actual. Eso es lo que nos gusta y nos interesa, nos interesa, ¿no? Como... Claro, sí, sí, como que ir... La búsqueda de la nueva canción y la ganas de... Lo nuevo, ¿no? De vivir una nueva. Sí, lo nuevo, lo viejo, convivir con todo, competir contra uno mismo, que es lo que pasa, ¿no? También, como, ya no quiero hacer eso que hice y, bueno... Ha de ser dificilísimo en una banda con 30 años de trabajo y de amistad perder a un miembro y ver cómo van sucediendo las cosas y cómo renaz... O sea, ¿cómo vuelves a...? ¿Cómo sigues con la banda con ese lugar? Y es muy difícil, es muy difícil porque lo que es una banda como la nuestra que, digamos, cada uno desarrolla su parte y cada uno hace lo que quiere, incluso sugiriéndole al otro, ¿no? O sea, todos los miembros son muy participativos. Es como una especie de relojería que va funcionando y de golpe perder un miembro. Pero, bueno, fue complejo, pero como atravesó una enfermedad, nuestro colaborador Carca asumió esto de tocar el bajo y ya venía haciéndolo. Entonces, como que de alguna manera, ¿viste? Como que lo iba supliendo y cuando simplemente sucedió... Bueno, nos costó igual, nos costó. Los discos que hicimos en ese momento quizás tienen su fuerza particular, pero bueno, siento que logramos ahora tener una dinámica... Pero bueno, es así, o sea, para seguir siendo hay que tratar de reinventar las combinaciones. ¿Qué sé yo? Lo interesante para mí es que la música es infinita, ¿no? Como, digo, o sea... Sí, que el universo donde uno nada, como dice él, es infinito y siempre hay algo para descubrir. Claro. O sea, afuera o dentro de uno mismo, ¿no? De la banda en sí. Es como un desafío hacia nuestra historia, siempre el no repetirnos. Claro. Pero a la vez, bueno, como el arte sale de la misma gente, se reconoce, ¿no? Claro. A ver, sí, hay como una cosa que es como un sello, pero en sí, o sea, yo creo que estamos desarrollando en estos últimos discos la parte más difícil del músico que es no tocar. Claro, el silencio, la simpleza, el sacar cosas, ¿no? No, yo creo que Mike David decía, como lo mejor del músico es lo que no toca. Claro. Entonces, bueno, es eso, porque aparte encima es como que nosotros empezamos sin saber ni qué estábamos haciendo y de golpe vas aprendiendo, entonces crees que tienes que hacer más y en definitiva siempre es tratar de hacerlo lo justo y necesario, ¿no? Fíjense que está bien interesante lo que me están diciendo ahorita porque hubo un caso, el viernes, el jueves, estamos regalando boletos para su concierto y entonces habló un chico que se llama Brian y nos dijo, muero por ir a ver a los babasónicos y un cuate como de, ¿qué? 35 años, ¿no? Sí, 45, 40 años y nos estaba padrísimo y estábamos concursando, estaban concursando por los boletos y entonces dije, ay, qué tantas ganas tienes que ir a ver a los babasónicos y me dice, pues muchas porque nunca he ido a un concierto y le dije, ¿cómo? ¿de babasónicos? No, de nadie, dije, ¿nunca has ido a un concierto? No, le dije, no te lo puedo creer, me dijo, sí, es en serio y en ese caso no se lo regalan directamente, o sí, se lo regalamos directamente porque dijimos, es en serio, es porque, me dijo, tuve unos problemas con la columna, he estado muchos años que no puedo salir de mi cuarto, Y ahora podía, bueno Y me dice, y cuando he podido, por una o por otra, no he podido ir, total que bueno, fue al concierto, nos dio mucho gusto, claro que se lo tuvimos en directo y le dijimos el lunes, te vamos a marcar para ver cómo te fue, y hoy le marqué, le marcamos, y hablé con él y dije, ¿cómo te fue? Me dijo, me fue muy bien, me gustó muchísimo el concierto, me gustó el escenario, me gustó las canciones, todo, pero sentí, me imagino que Adrián, el vocalista, este, que como que no interactuó mucho con la gente, yo esperaba que hablara más con la gente Sentí que llegó, cantó, hubo muchas canciones que se cantaron y no estaban las canciones que yo, muchas de las que yo esperaba, tal, y entonces yo le expliqué, le dije, mira, de hecho hasta le hicimos una broma de que Manuel era uno de ustedes, le dije, aquí están, tal, tal, díselo tú y él decía, no, no, el concierto me encantó, pero me hubiera gustado más, más interacción de Adrián con la gente, y dos, siento que hubo muchas canciones que hubiera gustado escuchar, y entonces yo le dije, mira, cada grupo tiene un diferente momento claro, claro no siempre, le dije, ¿te gustó el concierto? Me dijo, sí, sí me gustó, me gustó mucho, me dice, pero había otras cosas que yo había visto mucho en los videos, le digo, ah, le dije, es que claro, tú has visto muchas diferentes etapas claro, claro entonces, ahorita que los tengo aquí enfrente, está muy interesante saber, lo que están contestando es, estamos en una nueva etapa, donde queremos ir contra nosotros mismos, ¿qué significa esto? no hacer lo mismo que has hecho, que se han hecho muchos años sí, sí, de todas maneras digo, bueno, tal vez en YouTube uno puede encontrar, sí, distintos momentos, pero nunca fuimos muy de hablar demasiado, ¿no? o sea, como que, a ver, ni siquiera tampoco con interactuar con el público en relación de ver qué es lo que el público quiere, porque digo, si no te cuesta mucho hacer un show, que para mí es el doble de mejor si uno está haciendo lo que quiere, ¿no? o sea, como que, si tienes esa especie de capricho en vez de preguntarle a la gente, porque me parece un gesto medio demagogo a nosotros nos parece eso, y a mí, particularmente, si voy a un show y veo que el cantante, o quien sea, a veces es otro, habla mucho no sé, mucha demagogia, es aburrido como que baja la energía de la música baja la onda, o sea, como que si la música te pone en un nivel que es un poco más irracional, ¿no? y no te haga tanto, pero digo, a ver, me parece válido lo que lo que esta persona considera pero bueno, Babasónicos hace lo que hace claro, pero bien, está muy interesante escucharlo, porque obvio, porque escuchar a ver qué hace la banda qué, por qué no les gusta en caso de que no hablen tanto, porque también en el caso de Brian, que fue la primera vez que iba a un concierto pues, es que es como cuando tu novia, ¿no? cuando haces el amor por primera vez, o sea, a veces tienes expectativas de tantas cosas y de repente dices, no, me encanta no era así, pero es asado, y esto me encanta y entonces vas conociendo y a mí lo que me gusta es escuchar su punto de vista, no nos gusta hacer más música nos gusta tal, nos gusta cantar más no nos gusta separar tanto, me imagino la energía de las canciones y uno va conociendo a sus artistas y entonces te vas enamorando de cómo es tu artista y también hay que entender que hay una realidad que tiene que ver con, de un lado del escenario y del otro y la verdad que esta vez a pesar de que el auditorio es el venue más hermoso de Latinoamérica mínimo teníamos muchos problemas dentro del escenario así, ¿qué pasaba? de sonido y de cómo uno se escucha de lo que viene del otro lado también nosotros, qué sé yo, en relación a muchas canciones nuevas estamos generando muchas frecuencias puras que tienen que ver con el sublow con los graves y a veces eso devuelve una cosa en un venue otra en otro y a pesar de que fue una de las pruebas de sonido más largas como casi dos horas no logramos resolverlo y en definitiva a veces digo no la pasamos mal, la pasamos muy bien pero no había la interacción incluso entre nosotros que nos hubiera gustado a pesar de haberla pasado muy bien y de haber visto a la gente cantar las canciones y pasarla bien wow, me encanta porque fíjate este programa somos una comunidad muy muy grande nos escucha muchísima gente gracias a Dios y lo que decimos aquí es que somos muy honestos entonces hace rato que habló este cuate le dije que felicitamos la honestidad y también qué chingón escuché ahorita la honestidad de lo que me hablaba no, teníamos una bronca con el audio tal, tal no fue la noche donde más conectados estábamos pero aún así la pasamos bien y también mucha gente nos dijo el concierto estuvo irreal no, aquí también fueron dos personas del Serpentario nos encantó está muy interesante ahora, están presentando ese nuevo disco Trinchera así es cuéntenme un poco en realidad lo estamos como mechando claro, como estamos tocando la mitad del disco más o menos unos 4 o 5 canciones Trinchera es un disco que bueno en definitiva nos agarra ahí separados imagínate, Babasónicos en todos estos años nunca tuvo 3 meses de vacaciones seguidas de golpe estuvimos 22 meses sin, no digo sin salir de casa pero al menos como 10 meses sin salir de casa fue así de grave en Argentina y bueno a partir de los 3 o 4 meses nos empezamos a comunicar y a empezar a componer de alguna manera proto cosas por Whatsapp así y bueno y cada uno así desde tal vez lo que graficamos como nuestra trinchera cada uno desde su trinchera tratando de ver qué podía aportar y qué sé yo y recién o sea, la pandemia nos agarró aquí en México en el video latino en marzo del 2020 ajá y recién diciembre, enero diciembre 2020 enero 2021 es cuando físicamente nos volvemos a encontrar o sea ok son 9 meses en el medio donde bueno que charlita de teléfono que esto que el otro pero creo que ni un zoom hicimos no nos vimos la cara no, algún zoom con el manager si, algo para ver que estemos vivos claro, claro hoy el panza y estuvo rico después de tantos años de no estar de estar juntos fue bueno estar 8 meses en tu casa solo o sea no solo sino sin la banda sin la banda y la verdad que a la distancia ahora uno lo puede ver como muy positivo pero en el momento bueno en el momento había una gran intriga claro y hombre qué va a pasar sigue no sigue me la juego toda que no sigue me la juego toda que va a seguir ahora en dos meses uno asume que el tema de los virus yo digo bueno nunca más van a dejar que la gente se siga refregando en los shows o sea que es lo importante incluso nos venían como los ofrecimientos de tocar sin público de hacer todo esto de los streamings y eso y en definitiva o sea nada yo me imaginaba como trán y es como no sí era muy difícil hay algo que sucede con Bada Sonic supongo que sucede con la mayoría de las bandas del mundo que es que la música se termina en la interacción incluso es una comunicación esta cosa que te digo se cierra el círculo son dos vías esta cosa que tenemos en relación a que nosotros tomamos toda esta experiencia que vamos desarrollando en todos los shows que vamos haciendo entonces cada disco que vamos generando tienen que ver con cómo vamos a hacer para tomar el venue y bueno en definitiva a veces nos sale mejor que otras y bueno pero digo como cuando te dedicas a una banda como nosotros estás pensando en eso más en un venue que en otra cosa o sea existen las dos cosas porque también hay que entender que ahora yo creo que ahora se escucha más música que nunca toda persona lleva un como decíamos en nuestra época un Walkman entre su teléfono su auricular entonces digo bueno es excelente toda esta nueva psicodelia que uno puede generar dentro del universo digital para dentro de la cabeza de uno pero también está el venue entonces digo bueno tendría que acostumbrarme a vivir solo con la mitad silenciosa de todo esto hoy si está fuerte pero bueno están diciendo aquí buenos días se suben excelentes los conciertos de los babasónicos saludos por favor pueden decir a la panadería Niki nos pueden mandar saludos Rosalba y Hugo los adoramos fuimos al concierto es increíble saludos de aquí de Babasónicos y Hugo vamos a pasar por un pan dulce oigan no por la concha de tu mano oigan a ver que canción creen que representa mucho lo que quisieron hacer de este nuevo álbum de trinchera y quisiera ponerla poner un pedazo y que me expliquen ahora que es lo que está buscando Babasónicos con esta nueva entrega que canción les gustaría que pongamos tantito para que mira yo creo que por ejemplo la izquierda de la noche ok que fue la primera que sacaron a ver la izquierda de la noche vamos a ponerla antes de que la pongas explíquenme un poco cuál es la idea de esta nueva etapa de Babasónicos y luego la escuchamos para que la gente pueda saber qué querían y lo escuchen a ver qué es lo primero que muere en una pandemia todo el sistema nocturno o sea que es el sistema donde uno va a tratar de contagiarse de los virus de otro sanamente digamos no como para y también insano a veces no bueno a ver si es insano lo que uno ingiere pero en sí digo va uno y se rosa con otro y bueno está el intercambio feliz de ácaros pero bueno digo esta pandemia de alguna manera nos hizo tomar esa distancia y bueno creo que Adrián se inspiró en el amor que tiene por el ácaro del otro de la noche por todo ese sistema de comunicación no comunicada de música fuerte de hablar con los cuerpos todo lo que sucede en la noche donde todos somos misteriosos se junta gente que en el día jamás se juntaría por casualidad suceden cosas que no suceden en el día claro y el sonido qué sonido estaban buscando qué estaban buscando y en realidad íbamos subidos a un tren que no sabíamos bien dónde iba a llegar ok íbamos viendo a ver qué se iba gestando y donde encontramos un instante de magia seguíamos ese instante y tratamos de que crezca ampliarlo cuando lo encontraban claro sí encontrar desde pequeñas fugas pequeños errores pequeñas cosas quizás al no tener entrenamiento musical o sea nosotros tenemos toda la libertad existe o sea digo yo puedo venir y decir para mí esto es y si de golpe se logra determinado swing es música entendés yo no sigo ninguna regla antigua nadie me enseñó cómo se hace la música entonces todo lo puedo hacer y entonces en definitiva también toda esa libertad lleva un montón de tiempo porque a ver cómo voy a ser más libre cómo voy a ser más libre le quito le quito y bueno eso es la izquierda imagínense lo difícil de tener casi 31 años como banda 13 cuantos tienen no decimos 13 13 álbums de estudio y siempre tratar de innovar estaba pensando que fue pobre la canción fue un poco el conejillo de indias de todo el álbum porque en definitiva bueno es una es creo que de todo el álbum es una de las únicas canciones que fue compuesta entera antes de que la banda la reinterprete digamos el resto de las canciones si bien algunos protos ya venían medios compuestos en el choque lo que tenemos nosotros en la discusión entre uno y otro se va generando enriqueciendo o cambiando las canciones esta quedó bastante pura y nos gustaba la idea de que sea el primer simple porque nos interesaba el mensaje y qué sé yo pero a ver cómo la orquestábamos y la verdad que o sea yo tengo en mi computadora voy guardando las que me iba mandando Gustavo que es nuestro coproductor Gustavo Iglesias y tengo 47 versiones no juegues o sea algunas son detalles si yo con los mails me hago bolas cuando contestan el mismo mail no sé qué hacer o sea pero incluso yendo todos los días al estudio y volviendo a casa diciendo mira lo que descubrí esto esto no no si no bueno si y ahí bueno todo lo que significa componer la verdad felicidad hay un trabajo muy 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 grande un trabajo muy intenso es que si no es así porque la gente te va a seguir claro además saben que bueno la gente que conoce a los babasónicos desde siempre pues saben que ustedes siempre tratan de hacer como un sonido distinto al rock argentino que siempre conocimos o que tiene ya como una cierta línea no es que ya la tenga pero si hay una línea de rock argentino que conocemos y los babasónicos creo que parte una de las partes más importantes de su éxito es eso que siempre han innovado buscado cosas distintas diferentes felicidades hay muchísima gente que está mandando mensajes de saludos Jordi los babasónicos increíble colaboración del disco tributo Jessica cumplo 20 años saludos de Santiago Vortex este dice Jordi wow este para mí fue perfecto el concierto los amo mil saludos desde el estado de México me encantó gracias por la transmisión gracias por platicar con ellos este me encantan me fascina bueno hay mucha mucha gente que está hablando y que son muy muy fans yo quiero hacerte una sugerencia con respecto a esta persona que no sé si dijimos el nombre que durante 35 años no fue a ningún concierto yo creo que lo seguiría invitando a distintos conciertos para que él desarrolle una experiencia en relación a ver si realmente digo porque a ver quién llena su expectativa en definitiva porque tal vez es la falta de experiencia en conciertos o muchas expectativas uno no debería tener tantas expectativas mira una de las cosas con las que luchamos aparte de contra nuestra propia obra es que siempre hay un fan que dice ¿por qué lo tocaron tal? pero tenemos debe haber no sé si 500 canciones ya sí entonces digo no se puede todo y aparte tampoco somos tan buenos músicos no sé lo que nos cuesta aprendernos a tocar las pocas que tocaba no así lo entendió él él también dijo eso él decía el concierto me encantó y yo le dije lo mismo le dije tienes que ir a varios conciertos para ver qué es lo que más lo que te va a gustar y cuando uno ve puros cachitos ahora o pedacitos en TikTok en YouTube pues estás viendo un extracto de los últimos 40 conciertos quizá en diferentes países o sea son muchas cosas que no pero no él era contrario dijo que le gustaba que le hubiera gustado eso yo creo que debemos estar cerca del concierto 2000 imagínate nada más ¿entendés? digo entonces sería muy difícil encontrar quizás ojalá haya buenos momentos en cada uno claro pero yo la verdad entiendo muy bien también la situación de yo también lo entiendo pero digo bueno también él saca su conclusión en base a su inexperiencia eso exacto eso yo lo considero un inexperto entonces digo bueno ya que tenemos esa posibilidad de tener esta mente virgen a ver pongámoslo en el mercado claro que siga eligiendo conciertos y a ver que el año que viene vemos y a ver con 10, 20 conciertos a ver cuál es la conclusión de hecho pidió ahorita unos boletos para Selena pero ya no va a ser posible gracias 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 a ustedes por invitarnos muchas gracias Diego Tuñón y mi querido Diego Panza Castellano muchas gracias gracias por el espacio gracias a ustedes por el tiempo y son las 12.43 no le cambien regresamos por lo pronto lo que un hombre debería saber Hash regresamos gracias a ustedes gracias a ustedes Gracias.